En el ámbito de las actividades reales, recientemente se han desarrollado diversos compromisos en diferentes naciones. La reina Ria de Jordania se embarcó en una visita al innovador espacio Builder en Amán, mientras que la reina Márgara de Dinamarca exploró Jutlandia Central. Mientras tanto, la familia real de Bélgica honró los Juegos Olímpicos de verano en París, mostrando su apoyo al equipo belga. Además, importantes actualizaciones de los Países Bajos revelan el próximo viaje académico de la princesa Alexia en el University College London, MUCL, para seguir un programa de ciencia e ingeniería diseñado para el impacto social. Antes de continuar, tómate un tiempo para darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. La iniciativa educativa de la princesa Alexia en el UCL implica un plan de estudios integral de tres años diseñado para dotar a los estudiantes de habilidades esenciales para abordar los desafíos globales. La naturaleza interdisciplinaria del programa enfatiza la síntesis del conocimiento científico con la perspicacia política, preparando a los graduados para diversos roles en los sectores corporativo, benéfico o gubernamental. Las actividades educativas de la princesa Alexia se consideran privadas, lo que subraya la importancia de esta fase de desarrollo en su vida. En el ámbito deportivo, miembros de la familia real belga, entre ellos la princesa Isabel, duquesa de Van, el príncipe Gabriel, el príncipe Emanuel y la princesa Leonor, mostraron su apoyo a los atletas belgas en los Juegos Olímpicos de verano en París. Su itinerario incluyó asistir a varios eventos y relacionarse con los atletas del equipo belga, fomentando un espíritu de camaradería y orgullo nacional durante los Juegos. Otras interacciones reales en los Juegos Olímpicos contaron con la presencia del príncipe Alberto II de Mónaco y el príncipe heredero Hawking de Noruega, quienes se reunieron con atletas de sus respectivas naciones, encarnando el papel de apoyo que desempeñan los miembros de la realeza en la promoción de la excelencia deportiva. Al mismo tiempo, la llegada de la princesa heredera Metammerat de Noruega a París marcó otra importante presencia real en el evento mundial. En cuanto a los asuntos legales, una mujer anónima en el centro del caso Marius Borgache y en Oslo consiguió la representación legal de la señorita Meta Yvonne Larsen, una abogada experimentada conocida por su trabajo anterior en casos de alto perfil. Este avance señala un momento crucial en los procedimientos legales en curso en torno al caso.